Guagú contra el nivel 1495 Bueno, la rara mágica ¿Qué hacer en esta situación? Vamos a hacer aquí Chaichi Claro, es que eso va a ser uno para ¿Qué hay que hacer aquí? No me he enterado En gusto todavía ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Frique! ¡Fraigatastic! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Debera! ¡Debera! ¡Suscríbete! 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 ¡Delichoso! Ah, ya, ya, solo era aguantarte, vaya nivel de mierda, o sea, es que, yo ni he dicho nada, o sea, ni no he dicho nada, para qué voy a decir nada, o sea, no he entendido nada, vale, hasta otra vez.